Le di hasta abajo y se le vio el gistro No más cabrón que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge como los de TikTok Tú eres un problema y yo amo los conflictos Y dice, ella le dio hasta abajo y se le vio el De todas sus amigas, ella es la que más Nos pasó por el agua y tú dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me dañé el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Aquí nos fuimos hasta abajo Aquí nos fuimos hasta abajo Hasta abajo que, aquí nos fuimos hasta abajo. Hasta abajo que, aquí nos fuimos hasta abajo. Que, que, le dio hasta abajo y se le vio el gistro. Los más cabrón que mis ojos han visto. A mí tú eres un challenge como los de TikTok. Tú eres un problema y yo amo los conflictos. Y dices, uh, uh, ella le dio hasta abajo y se le vio el, uh, que, de todas sus amigas. Ella es la que más, uh, nos pasó por el agua y todos dijimos, uh, 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 uh. Esa gata es problema, problema, ella siempre es el tema. Tú eres un problema, problema, cómo me daña el sistema. Esa gata es problema, problema, ella siempre es el tema. Tú eres un problema, problema. Si nos fuimos hasta abajo, aquí nos fuimos hasta abajo, aquí nos fuimos hasta abajo. Hasta abajo que nos fuimos hasta abajo, ¿qué, qué? Perreando, 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 nadie tumba la pared. Perreando, 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 fuego.